Con el sello de Woody Allen, Scorsese, Los Coen o Payne, este año era con candidatos de notable alto un año difícil. Finalmente la prensa extranjera de Hollywood en su gran noche del cine, los llamados Globos de Oro, ha decidido que la gran estafa americana como comedia y 12 años de esclavitud como drama han sido las mejores películas del año. Cate Blanchett por su papel en Blue Jasmine, Matthew McConaughey es enfermo de sida en Dallas Buyers Club, los ganadores como actriz y actor en drama, Leonardo DiCaprio por su papel en El Lobo de Wall Street y Amy Adams por la gran estafa americana, los ganadores de los premios en interpretación de comedia. Pero dicen que el Globo a mejor director es el mejor de los Globos y ha sido para Alfonso Cuaron por Gravity, primero para el mexicano. La gran belleza huele a Oscar como mejor film extranjero del año. Homenaje honorífico también para Woody Allen que ha dejado recogerlo incluso cantando a una espectacular Diane Keaton. Pero como mejor actor de miniserie no podía ser otro. Michael Douglas por su papelón del excéntrico pianista The Behind the Candelabra, turno para el mejor actor de miniserie dramática. Dando la sorpresa a Looking Nine-Nine, triunfadora como serie de comedia. El Globo de Oro para Bryan Cranston por Breaking Bad, por fin también elegida mejor serie.